Bienvenidos a otra review de Star Wars Resistance. La semana pasada tuvimos un episodio que le ha dado algo de misterio a la serie y por ahora es uno de los mejores episodios de la temporada. Tiene momentos de espías y de humor. Hoy podría ser otro episodio interesante. Unos niños están siendo buscados por cazarrecompensas. Ojalá esté relacionado con el proyecto Resurrección de la Primera Orden, que básicamente se llevan a niños para convertirlos en soldados. El coloso se queda sin energía menos la torre del Capitán Dosa. Aun si tiene la sospecha de que el Capitán está trabajando con la Primera Orden. Justo después, Caz conoce a Hype Faison, el mejor piloto de los Haces. Hype invita a Tam y a Kasuda a la torre. Eso le da a nuestro protagonista la oportunidad de espiar una reunión entre el piloto Von Rech y el Capitán Dosa. La Primera Orden intenta forzar al Capitán a unirse a ellos a cambio de protección de los piratas, pero Dosa se niega. Kas es detectado y empieza a ser perseguido por los soldados. Después de escapar, Von Rech es obligado de dejar el coloso. Sin embargo, el Capitán Dosa ahora está intrigado en saber quién es Kas. Cuando Von Rech ofrece protección de los piratas, nosotros sabemos que ellos mismos los enviaron. Supongo que buscan desesperadamente hacerse con el coloso, tanto negociando como atacando. Es una táctica parecida a la del emperador en las guerras clon. Y vuelvo a repetirlo, en un futuro sin el apoyo de la nueva república, el coloso estará expuesto a la Primera Orden. Al parecer a Hype no le interesa saber nada sobre los asuntos de la Primera Orden con Dosa. Podría ser que a pesar de ser un presumido, sabe que no está bien unirse a un grupo que quiere ser como el imperio, ya que ellos oprimían a la galaxia, pero sobre todo a los que no eran humanos. Tam y Hype tienen un pasado. Eran incluso mejores amigos, pero una vez que Hype se convirtió en Ash, se olvidó de ella. A mi parecer el piloto quiere volver a unir lazos con ella, pero no sabe muy bien cómo. Más adelante tendremos más pistas sobre lo que le pasó a Tam. En este episodio contó que tuvo un accidente en una carrera. Creo que eso le ha provocado un trauma y por eso está siempre intentando arreglar la nave bola de fuego, la cual parece imposible de reparar o volar. Algo que también he notado es que los haces no conviven, o eso creo, sino que van cada uno por su lado. Bokeville está con Freya, pero Griff está apartado y Torra, directamente al ser la más joven, está sola en su habitación. Y hablando de Torra, por ayudar a Cass a escapar, ahora también querrás saber el por qué estaba huyendo. En avances hemos visto que se meterán en líos juntos. Y bueno, si has visto este episodio querría saber tu opinión y teorías. Déjame un like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.